Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook y en todas las redes sociales. Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues en este día, día miércoles, mitad de semana, un día bien, con un clima extremadamente sabroso. Tenemos casi 70 grados aquí en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Y bueno, ahora nos olvidamos de los suéteres, nos olvidamos de la chamarra. Vamos con todo, ¿verdad? Disfrutar, ya comenzar a disfrutar el calor. Ya huele a primavera y luego se viene el verano, que tanto anhelamos muchos. Y vamos a ver, pero en este día quiero hablarle de mi crónica de hoy. Tiene que ver con un sujeto, un hombre súper raro, un caso extremadamente inusual. Se trata de un tipo, ¿verdad? Arturo Martínez. Entonces, este hombre de 43 años de edad, resulta ser que se le ocurrió la idea de hacer algo bien raro. Este hombre se mandó a implantar de manera quirúrgica dos cuernos aquí en la frente, dos cuernitos que le salen así puntudos, tipo el diablo, ¿no? Este, el tipo se mandó a instalar eso, se mandó a alargar las orejas hasta la mitad y resulta ser que este individuo, pues, obviamente, imagínense la imagen que da, ¿no? Mucha gente, mucha gente lo ve y hace un susto, ¿no? Sobre todo los que no saben de qué es algo quirúrgico, cualquiera pensaría de que nació así o que tiene un problema, pero en realidad es un gusto propio. Él se lo mandó a hacer. Pero eso no es lo peor, o sea, el tipo se hizo famoso, se hizo popular en redes sociales, pero en realidad no es por los cuernos ni por las orejas. El tipo se hizo popular en realidad porque imagínense que es tan capaz de que hasta su voz puede simularla como de una mujer. Él puede hacer una voz de mujer y resulta ser que este individuo que reside en San Bernardino, California, empezó a usar las redes sociales, empezó a usar algunas plataformas en internet para atraer víctimas. Es un predador sexual, dice la policía. Y, pues, obviamente le gustan las mujeres, ¿no? Entonces el tipo empezó a sonsacar mujeres ofreciéndoles trabajo, le ofrecía cuidado de limpieza, cuidado de niños, les ofrecía bienes raíces, etcétera. Y, pues, muchas mujeres se vieron tentadas porque, pues, la necesidad económica, ¿no? Y resulta ser que estas mujeres llegaron a verlo, hablaron con él y hablaban como mujer. O sea, el tipo hablaba como mujer. Hasta la potencial tenía de cambiar la voz. Y cuando llegaron y se toparon con casi medio el diablo ahí con sus cachos y con sus cuernos y con las orejas largas y todo eso, obviamente la gente se asustaba y, mira, salían barajustados, salían corriendo de ahí del lugar. Lo denunciaron con la policía porque, obviamente, le hizo incinaciones sexuales a varias de las mujeres. Y lo denunciaron con la policía, pero era la palabra de uno contra el otro. Sabemos, es un dilema, ¿no? Si no hay pruebas, si no hay por escrito, si no hay cosas como video, lo que sea, es bien difícil que la justicia vaya a hacer algo. Entonces, era la palabra de uno contra el otro y, pues, eso quedó impune hasta que el tipo se metió con la persona equivocada. Resulta ser que sonsacó a una niña de tan solo 17 años, una adolescente, se puede decir. La sonsacó con el mismo fin. La hizo llegar a su casa, le ofreció trabajo. La chamaquita de 17 años, pues, obviamente, al toparse con ella, ella esperaba igual una muchacha, una mujer. Una mujer rica de dinero. Se topó con un tipo con los cuernos y orejas largas y todo eso. Entonces, la muchacha también le hizo la incitación tratándole de seducirla. Y la muchacha lo denunció con la policía. Por tratarse de una menor de edad, la justicia opera de manera diferente. Entonces, obviamente, le hicieron una redada al tipo en su casa, indagaron a fondo, obtuvieron documentos, pruebas de cómo él había estado sonsacando a las mujeres. Y al final, pues, lo arrestaron. Ahora, se sumaron todas las primeras víctimas que la policía en un principio no atendió. Se sumaron todas esas primeras víctimas. Y tiene un buen caso sólido en contra de este sujeto. Pues, estoy seguro que en el caso de Martínez, que es el apellido de él, Arturo Martínez, va a pasar un largo tiempo en prisión. Los cargos ya tenían antecedentes previos por también ligados con la pedofilia. Ya, según dice la policía, había expuesto sus órganos a menores de edad, etc. Así es que el tipo está en un gran lío legal. Pero, pues, básicamente, este es el caso que les quiero hablar en mi crónica de este día. Y es interesante porque, pues, son casos inusuales, muy raros, ¿no? Que alguien venga y se haga estos implantes precisamente para atraer víctimas y que lleguen creyendo que van a esperar a recibir una cosa cuando en realidad es todo lo opuesto. Son casos muy sonados que han llamado la atención a nuestra comunidad. Pero, bueno, es lo que hay, ¿verdad? Así es que con esta crónica de hoy quería despedirme. Muchísimas gracias por estar pendiente de mis reportes. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Sigan en sintonía de cada una de nuestras noticias que publicamos todos los días en medio de Mundo Hispánico. Y disfruten su día caluroso. Un día extremadamente bueno, rico para estar afuera, para disfrutar en familia. Aunque hay otros estados del norte donde es diferente porque allá está nevando hasta ahora mismo. Y imagínense qué curioso. Aquí estamos con calor algunos y allá está nevando hasta, por ejemplo, en la zona norte. Pero, bueno, cuídense. Dios los bendiga a su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y compartan este video.